Música Oye mi socia, no esperes que yo te lleve esa sopita en botella Que te coja un vestido, que te de la mesa Pula y aúti si quieres llevar la vida bella Música Mira mi hermana, tiene los cables que fui a oír tu cerebro total Que te coja un vestido, que te de la mesa Pula y aúti si quieres llevar la vida bella Música 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 En el piano, vamos a los caballeros de nuevo con los únicos Willy Rodríguez, el menudo de Fran Música 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 ¡Gracias! 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 Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Esa es la voz de Héctor Casalobo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias. ¡Gracias! 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 me dicen que ustedes tienen que mudarse yo conozco la Mayflower, Martín y Rossi que tienen un cambio de formulanza bien barato ¿cuántas personas aquí no hablan español? están jodidos que no pido I'm going to try to translate los ocho vamos a tocar la música de salsa muy sabrosa ahora vamos a tocar una buena tune pero quizás dos semanas me dicen que la guasa tiene buena actividad la isla no nadie nega cuando repita una ronja pero si no quieren a los pies que me dan a la bonita y dicen que la guasa tiene la boca tiguita pero si no hay que tomar los pollo con huevo y me dicen que la guasa tiene buena actividad me dicen que la guasa tiene buena actividad me dicen que la guasa tiene buena actividad que la guasa tiene buena actividad y dicen que la guasa tiene buena actividad yo te quiero que en Buenos Aires todos los pollo son muy bueno y no hay una comparación con un pollito chileño Música 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 Escúchame, la esencia de tu aguanto La rumba que ella me llama, el amor que la reclama Y un coro que dice así Y un coro que dice así Escúchame, la esencia de tu aguanto Escúchame, la esencia de tu aguanto La rumba que ella me llama, el amor que dice así Escúchame, la esencia de tu aguanto La rumba que ella me llama, el amor que dice así Y un coro que dice así Y un coro que dice así Y un coro que dice así Escúchame, la esencia de tu aguanto Y un coro que dice así Y un coro que dice así El que se abrojó, la esencia la traigo yo, mamá. El que se abrojó, la esencia de la agua. Bueno, qué rico y qué lindo. Willy Rodríguez, el piano. Listo, Willy. Listo, Willy. Listo, Willy. Listo, Willy. Listo, Willy. Listo, Willy. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ese es un poro! 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 ¡Vas por el libro de la fe! ¡Vamos, mi amor! ¡Vamos, vamos! ¡Ahora que te has vuelto! ¡Vamos! 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 ¡Ahora que te has vuelto! ¡Ahora que te has vuelto! ¡Ahora que te has vuelto! ¡Vamos! ¡Ahora que te has vuelto! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias a ti! ¡Gracias a ti! ¡Suscríbete a todos los todos! ¡Gracias! ¡Ven a los JνEs! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!